Vení, vení, vení a bailar conmigo Vení, vení, no te hagas el ratón Vení, vení, que tengo muchas ganas De compartir contigo tu boca y mi pasión Vení, vení, vení a bailar conmigo Vení, vení, no te hagas el ratón Vení, vení, que tengo muchas ganas De compartir contigo tu boca y mi pasión Yo quiero que me des el beso seco Que ganas que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que se goza por la televisión Yo quiero que me des el beso seco Que ganas que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que se goza por la televisión Vení, vení, que quiero yo tu boca Vení, vení, poné tu corazón Vení, vení, hacerte bien el mocho Vení, vení, que tu noviecita te saque la ilusión Vení, vení, que quiero yo tu boca Vení, vení, poné tu corazón Vení, vení, hacerte bien el mocho Y que tu noviecita te saque la ilusión Y que tu noviecita te saque la ilusión Yo quiero que me des el beso seco Que ganas que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que se goza por la televisión Yo quiero que me des el beso seco Que ganas que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que se goza por la televisión Yo quiero que me des